... Primero, agradecerle a todos los directores del Ente de la Región Sur, agradecerle especialmente al grupo de Juntos Somos Rionero por, en mi persona, encabezar la terna para ser presidente del Ente. Y bueno, ahora culminando esta actividad deportiva, en la cual le agradezco a toda la gente que vino de afuera a participar, a acompañarnos y a todos los chicos de Maquinchao que también se hicieron partícipes de este evento y un agradecimiento especial a la persona que tengo en el área de deporte y cultura que es Adriana Catalán, más otra gente también que la ha colaborado con este evento, pero bueno, realmente un éxito total y la alegría de la familia con lo que uno se queda. Yo siempre digo que para un dirigente o uno que ocupa un cargo de estos políticos no hay nada mejor cuando uno ve reunido a la familia. Una localidad, un pueblo sin deporte, sin cultura, no somos nada y no hay mejor forma que por intermedio del deporte tener contenido a nuestros jóvenes y a las personas mayores que ya por ahí se nos despierta alguna actividad deportiva de grande empezar a practicar y llevarla de la mejor manera posible. Y siempre digo que lo importante es participar, los resultados son los de menos, lo importante es participar, disfrutar y que nos sientamos todos contenidos por intermedio ya sea del atletismo, de la bicicleta, de distintas actividades deportivas que se puedan llevar adelante en nuestra localidad y en nuestra región. Sí hemos tomado la iniciativa, hemos armado una comisión con el presidente del consejo que ha quedado a cargo y bueno, venimos con estas tres actividades muy importantes Fiesta Nacional de la Lana, Exposición Ganadera y Caminato Provincial de Esquila así que muy contento, con mucha expectativa, aprovecho la ocasión para invitar a todos nuestros vecinos y amigos de Ingeniero Jacobazzi y bueno, realmente a vivir una fiesta a pleno, como se merecen nuestros ganaderos más allá de la problemática de la sequía, pero poder ayudarlos un poco a llevar esta problemática de la ganadería con esta fiesta de la lana y la Exposición Ganadera y el Caminato de Esquila que es algo muy importante, no solamente para Manchau sino para toda la región sur. Primero es que recibimos un ente con 4 millones y medio de deuda y la prioridad número 1, he buscado 4 o 5 puntos que voy a trabajar en esta semana y una audiencia lo más rápido posible con nuestro gobernador Alberto Beretine que es becas, vivero, caminos vecinales que tenemos un equipo ripiero guardado hace 4 meses en Maquinchau y los ganaderos están muy molestos con los caminos vecinales turismo, que es importantísimo en nuestra región el desarrollo y después reflotar el ente, sacar el ente desde la sede hacia los distintos lugares de la región sur para que se sientan integrados también las comisiones de fomento y las distintas localidades que la integran. Gracias a ustedes y saludos a toda la comunidad de Ingeniero Yacobasi y nuevamente gracias a ustedes por venir a acompañarnos. Realmente es importantísimo que ustedes estén, es importantísimo que nos ayuden a difundir las cosas que llevamos adelante, así que a disposición en lo que podamos colaborar también para cuando ustedes tengan distintos eventos deportivos.